En la fecha se toma conocimiento aproximadamente a las 9 horas donde una persona solicita que se llegue el personal policial dado que tenían un herido de arma de fuego en Avenida Magnolia, en un local comercial y inmediatamente se constituye personal policial en el lugar contata los hechos, entrevista el damnificado a un sujeto mayor de edad, masculino el cual en la primera falla estaba con lesiones leves, consciente razón por la cual se activan los servicios de emergencia y de inmediato es trasladado al hospital de Santa Rosa previo a aportar las filiaciones del supuesto autor al cual lo conoce a raíz de esa información se procede a efectuar el rastrillaje un operativo en búsqueda del supuesto autor y trabajando con las cámaras de la ciudad se procede a la detención a posteriori de un sujeto masculino mayor de edad, puesto a disposición de la fiscalía ¿Sin parte de la misma familia? Tiene entorno familiar de un contexto de violencia familiar surge este hecho ¿Se han detenido por intento de homicidio? Una tentativa de homicidio en grado de tentativa así es la carátula ¿Las edades de los involucrados? Mayor de edad de los dos ¿Cómo sigue la investigación? Se efectúa la indagatoria y posterior traslado del supuesto autor se efectúa un trabajo, se está aguardando los gabinetes de policía judicial para que trabajen en el lugar y otras diligencias que ordenó la fiscalía ¿Se conoce alguna causa? ¿Si había algún conflicto desde tiempo atrás entre ambas personas? De un contexto de violencia familiar surge el hecho de la fecha ¿Fuera de peligro entonces la víctima? Si, si, tiene lesiones leves a primera fase no compromete la vida del damnificado ¿Se han detenido por intento de homicidio? ¿Se han detenido por intento de homicidio? ¿Se han detenido por intento de homicidio? ¿Se han detenido por intento de homicidio?